¡Suscríbete! 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 ¡Puede el salón de este País, pues... Necesito este dinero! ¡El dinero! ¡Vamos a comprar un Remix! ¡Suscríbete! ¡Nosotros! Es un gran paro y la que sigo al final. Claro, vamos a tener el paro con otro monstruo reloj. Esperando con lo que te voy a poner para que te guste también el siguiente, ¿de acuerdo? Es un reloj, ya que la que explica, si es la razón de que el conocimiento se lo supose. A ver, ¿quién va a desecharlo? Porque ya te voy a tener uno, ¿vale? Pues bien, bien. ¡Bien! ¡Hombre! 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 Bueno, pues tengo que deciros que realmente sí, soy Simo Bayo. Yo he conseguido que soy un poco una especie de patrimonio de humanidad. Yo coincidí con Simo Bayo en mi época DJ. Él era Simo Bayo, claro. En aquel momento era la number one. Y yo le trababa a DJ. A ver si podríamos empezar con unas cosas que tengo en la iglesia. Mira, a ver si... a ver si reconoces... Esta sí que la reconozco. A la final de ahí también. No, no puedo certificar esto. ¿Y yo? Esta sí. Esta sí está firmada por mí. Y es que... Esta no. Esta sí mala, pero sí que es original. Y a esto te lo pongo yo. Y por qué hago yo... No, 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 no. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Voy a poner una foto de Chico Bayo con los coquetos y todo esto... Pues te va. Vale, va a lo que hacemos. Es claro el tiempo a decirle. ¡URA! ¡Ja, ja! La verdad es que es un tipo de energía que tiene la madera de edad, que se llama edad por la gana, que tiene que actuar que está muy bien. Nosotros trabajamos dos en una cocina, y uno que en el porto aquí es colegio. Vale. Gracias. 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 Gracias.